Los humedales de Koshiro en el este de Hokkaido son los más grandes de Japón y abarcan más de 26.000 hectáreas. Con sus magníficos paisajes y su abundante vida silvestre, este es uno de los pocos lugares donde todavía se puede uno acercar a la naturaleza virgen. Es también el hogar de estas raras grullas coronadas de rojo, consideradas sagradas por muchos en Japón. Aunque son especies migratorias, las grullas de Koshiro viven aquí durante todo el año. Tras su danza de apareamiento, las grullas forman parejas de por vida. Es una de las aves más longevas del mundo, con un promedio de vida de unos 30 años. Por su larga vida y su fidelidad, son para los japoneses un símbolo muy querido de la buena fortuna. Desafortunadamente, están clasificadas en el mundo como una especie en peligro de extinción. La población sufre un descenso en el continente asiático. Sin embargo, en Japón su número se ha estabilizado. El alimento natural de las grullas son los insectos y peces pequeños de los ríos locales. Pero el acceso a estos alimentos se ha reducido debido a los efectos en el medio ambiente de la tala de árboles y otros factores. Esto es un problema especialmente en invierno, cuando los ríos se congelan. Hoy, estas grullas no podrían sobrevivir la estación más fría sin la ayuda humana. Hace 50 años, las grullas de corona roja se acercaban a la extinción, pero fueron salvadas por los esfuerzos de un hombre llamado Yoshitaka Ito. Ito dedicó la mitad de su vida a ayudar a la recuperación de la población de grullas. Tras descubrir que solo quedaba una pareja de aves, empezó a alimentarlas y animarlas a reproducir. Sus muchos años investigando sus hábitos, sentaron las bases para su trabajo de conservación. La pasión de Ito continúa inspirando a las nuevas generaciones. Los guardabostes especializados están ahora dedicados a conservar el medio ambiente de los humedales y estudiar su ecosistema. Nuestro objetivo es capacitar a las grullas para que se alimenten solas de forma natural. El resultado de darles que dejen de necesitar de nuestra ayuda. Las tareas de conservación de los guardabosques incluyen facilitar el acceso de las grullas a sus áreas de alimentación, limpiando la vegetación crecida y los árboles caídos en las riberas. El número de grullas es el número de grullas. Las grullas en Kushiro ha crecido hasta unas 1.500 y atraen entusiastas visitantes de todo Japón. Gracias a los esfuerzos de los guardabosques, la nueva generación de niños sabe por qué las grullas necesitan protección. El hecho de que las grullas progresen en este medio ambiente demuestra que el ecosistema natural es sano. Protegir estas aves depende de asegurar el bienestar del ecosistema de todos estos humedales. Protegiendo las grullas y los humedales en su forma natural, nos acercamos a una buena manera para que la gente conviva con la naturaleza. La supervivencia de estas hermosas aves demuestra que los humanos y la naturaleza podemos vivir en hermosa. Protegiendo las grullas de los niños. Protegiendo las grullas. Protegiendo las grullas y la naturaleza podemos vivir en la naturaleza. Protegiendo las grullas.